Hola amigos, estamos un día más aquí para intentar haceros un poquito de explicación de los entrenamientos que hacemos y hoy he pensado que puesto que hemos dado ya por finalizada la rutina de 6 de 6, antes de continuar con las rutinas, explicaros un poco cuál es el objetivo de lo que voy a hacer, porque todos me preguntáis, ¿y por qué hacemos así? ¿por qué hacemos tan pocas repeticiones? ¿y por qué? Pues bueno, yo os voy a explicar lo que yo tengo pensado para ir haciendo semana a semana, que no sé lo que tardaremos, lo que sea necesario, pero será información que os iré dando para que vayáis aprendiendo o para irse acumulando más cantidad de información y después vosotros cada uno seréis libres de ejecutarlo de esta manera que os digo, o cambiarlo o hacer lo que os parezca, ¿vale? Yo siempre os aconsejaré desde mi punto de vista como preparador físico y de mi experiencia personal como culturista de muchos años, puesto que estamos hablando de culturismo. Si hablábamos de cualquier otro deporte, explicaríamos sobre ese deporte, pero cuando hablamos de culturismo, pues yo voy a hablar de mi experiencia como culturista de competición y como preparador físico de culturistas en este caso. Bueno, no quiero entrar, que podría, ya lo haremos otro día, no quiero entrar en lo básico desde una persona que es la primera vez que pisa al gimnasio, porque ya hace tiempo, hace un par de años hicimos una grabación de un entrenamiento para una persona que empezaba la primera vez. Y ahora lo que quiero hacer es haceros la explicación a partir de esta primera rutina que hemos hecho de 6 de 6, qué es lo que viene después y qué irá viniendo, qué implicación en las fibras va a tener estas repeticiones que vamos a hablar, porque ya sabéis que según el rango de repeticiones implicamos una parte u otra, o unas fibras u otras de las fibras musculares. Entonces, hemos hecho un entrenamiento de 6 de 6 en el cual os debo de decir que de 1 a 6 trabajamos la rotura del sarcómero, que es un crecimiento muy importante, que es el de fuerza verdadera, pero que es básico de cara a después ser un gran culturista, porque el beneficio que nos da la rotura del sarcómero es que en caso de que la fibra se haga mucho más fuerte y en caso de que ésta se seccione, que ya lo explico varias veces, pero lo explico una vez más, en caso de que ésta se seccione, comparte su núcleo con otras, entrando la parte de la fibra que se queda sin núcleo, entrando en un estado de que se llama estado de diferenciación, en el cual crea un núcleo nuevo y lo vuelve a compartir con la que tiene al lado. Por eso en este caso no había una hiperplasia, como os decía, que ahora sí que hay estudios que dicen, que lo está leyendo, que hay una hiperplasia pero de aumento, no de cantidad de fibras, ¿vale? Pero bueno, en realidad estamos hablando de un 1%, o sea, que es tan insignificante que no se le debe dar ni importancia, ¿no? Entonces la rotura del sarcómero, de este entrenamiento que hemos puesto de 6 de 6, no dará ese beneficio, una, de hacer las fibras más fuertes, otra, de compartir los núcleos de las que sean seccionadas con las fibras que tengan más cercanas y otra, de que la otra parte de la fibra que se quede sin núcleos sea capaz de crear uno nuevo y volver a compartir y convertir las fibras en multinucleares, ¿vale? ¿Qué beneficio nos va a dar eso? El beneficio que nos va a dar eso es que al ser fibras en un multinucleares nos permitirá mayor aportación o mayor recaptación de energía, es decir, de citoplasma en la célula para generar más trabajo. Vale, hemos hecho un entreno de 6 de 6, ¿el próximo cuál sería? Bueno, en el próximo entrenamiento haremos un entreno de 4 ejercicios, de 4 series, de 8 repeticiones. De esa manera que hablemos, como aumentamos el rango de repeticiones, lo que vamos a hacer es empezar a tocar el sarcoplasma de las fibras blancas. Sabemos que el entrenamiento de fibras blancas es muy poderoso en el tema de rotura de sarcomero y menos poderoso en el tema de sarcoplasma, pero también existe ese crecimiento. Entonces, nosotros ahora, en el entrenamiento que será el siguiente, que será de 4 ejercicios, de 4 series, de 8 repeticiones, estaremos implicando la primera parte del sarcoplasma, de crecimiento sarcoplasmático de las fibras blancas. Una vez que se acabamos, o sea, y todo será en un orden, ¿vale? Ese orden será importantísimo, porque ahí ya entra la biomecánica muscular. ¿Qué quiere decir? Será la forma más perfecta o de la manera mejor que podamos combinar los ejercicios para que siempre podamos llegar a una máxima intensidad de entreno. ¿Qué quiere decir eso? Que como todos los entrenamientos, todos los ejercicios tienen un músculo primario y uno secundario de apoyo, para crear una máxima intensidad de entrenamiento, está en el descanso del músculo secundario. Entonces, ya os iré explicando la manera y el porqué primero va uno y después va otro, y tiene que ser ese orden. Después, una vez acabemos con ese entrenamiento de 4 ejercicios, de 4 series, de 8 repeticiones, entonces pasaremos a aumentar más todavía el nivel de sarcoplasma, a intentar aumentar los depósitos del sarcoplasma a nivel de fibras blancas, que será 4 ejercicios igual de 4 series de 10 repeticiones. También con un orden y con unas repeticiones, que esto será más rápido porque prácticamente será lo mismo. Iré cambiando las combinaciones de los ejercicios para que tengáis ejercicios diferentes, pero esa es la idea, de que hagamos un ejercicio de 4 de 10. Entonces, que ahí estamos aumentando el nivel de captación, o sea, estamos aumentando los depósitos del citoplasma, de las células para afrontar el trabajo. Cuando terminemos ese entrenamiento de 4 ejercicios, de 4 series, de 8 repeticiones, que sea lo siguiente, sí, lo estáis pensando todos, será 4 ejercicios igual de 4 series de 10 repeticiones y aumentaremos la recantación de sarcoplasma. Seguiremos intentando hacer los ejercicios diferentes para que tengáis más ejemplos, pero siempre respetando lo que os he hablado del sistema de biomecánica muscular para respetar el motor secundario siempre al máximo para tirar una máxima intensidad. Cuando acabemos con el de 4 de 10, haremos uno de 4 de 12. Entonces, ya ahí ya nos estamos acercando a fibras intermedias, a la rotura de sarcoplasma de fibras intermedias que se creará en 4 ejercicios de 15 repeticiones. Cuando vayamos a 15 repeticiones veréis que ya estamos empezando a tocar fibras intermedias. Entonces, os voy a dar la combinación de ejercicios de 4, de 15 en cada grupo muscular para que vayáis viendo. Una vez acabemos ahí, haremos un entreno de recordatorio, una combinación de todas las series que hemos hablado. Haremos un ejercicio en el que sea una serie de 15, una serie de 12, una serie de 10, una serie de 8, una de 6 y una de 4. De esa manera tenemos una combinación perfecta de lo que es el trabajo de fibras blancas desde la rotura de sarcomero al crecimiento, desde el crecimiento sarcomérico que es la rotura de sarcomero de fibras blancas, al crecimiento sarcoplasmático que es la implicación que tendrá las fibras blancas en crecimiento de depósitos de energía. Una vez terminemos ahí, entonces ya daremos un paso más superior a trabajar fibras intermedias. Entonces, ya os empezaré a dar ejercicios de 15 repeticiones, o sea, entrenamientos de 15 repeticiones y ya haríamos mucho más complicado. Empezaríamos a aumentar las series para llegar a esas series de las que tanto hablamos de entre 40, 50 o 60 series. Entonces, empezaremos a hacer entrenamientos de 15 y yo, como yo lo hago, serán, por ejemplo, un entreno en el que tendremos 6 ejercicios de 6 series de 15 repeticiones. Y después iremos haciendo combinaciones tanto a 15 como a 6 para trabajar intermedias y blancas. Y hasta ahí os explico la primera parte del enfoque de los entrenamientos que vamos a hacer. Ahora mismo nos quedamos ahí, ¿por qué? Porque sí que es verdad que nos queda todavía la parte del sarcoplasma de las intermedias y la parte de fibras rojas. Pero lo iremos haciendo poco a poco hasta llegar a ese entrenamiento perfecto en el cual sabéis que son secuencias, o sea, sí, secuencias, un nivel de repeticiones en un mismo ejercicio desde 4 a 30 para implicar todos los tipos de fibras y beneficiarse tanto en el crecimiento sarcomérico como en el crecimiento sarcoplasmático de la fibra muscular, del grupo muscular que impliquemos. Era que explicaros un poquito cómo va a funcionar todo, porque vais por delante de mí. Yo sé que estáis ansiosos por saber entreos, pero claro, disponemos del tiempo que disponemos y como hacemos estos programas, como sabéis, sin ánimo de libro de ninguna clase, que no tenemos ningún beneficio de ninguna clase, claro, son horas de mi tiempo, de mi trabajo que me tengo que quitar para hacer esto. Entonces, todas las semanas supongo que intentaremos que esté a vuestra disposición por lo menos la mitad de cada entreno y en un tiempecito llegar a que lleguemos a esos entrenos de máxima hipertrofia que hablamos siempre de la implicación de todas las fibras. Ya con esto hoy yo creo que es suficiente, que es la explicación de cómo vamos a trabajar y empezaremos a hacer el próximo programa, bueno, el próximo tiempecito que os demos aquí será para ya la explicación del entrenamiento de cuatro ejercicios, de cuatro, seis, de ocho repeticiones y con su combinación perfecta. Bueno, amigos, gracias por vuestra atención, gracias por seguirnos y yo sé que no se puede tener a todo el mundo contento, sé que hay gente que agradeceis lo que hacemos, hay gente que no sé por qué nos intenta criticar o decir cosas malas, hacemos todo lo que podemos por nuestra parte y si alguien se atreve que venga aquí con nosotros y que nos ayude a hacer un programa un día. Un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego, compañeros. Gracias. 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 Gracias.